Bueno, Matías, otro empate en casa, otra vez que no se puede ganar aquí de local, pero ¿cómo lo vieron ustedes del partido? Fueron dos tiempos, creo que de vuelta que ganamos el primer tiempo, salvo los primeros 10 minutos que tuvimos un par de situaciones para poner una ventaja y lo correnamos a ellos, creo que en línea general no fue un buen último tiempo, el segundo salimos con otra actitud, pero bueno, volvimos a cometer errores que nos metieron goles y lamentablemente empatamos, dejamos pasar dos puntos. La verdad que con mucha bronca, mucha impotencia, porque era un partido para sumar a tres, un rival que nos venía mal, que obviamente somos superiores, pero bueno, volvimos a cometer errores que nos cuestan el partido y ahora mirar hacia adelante, tratar de corregir esos errores que nos gustaron los goles hoy para el día del duñez poder conseguir una victoria. ¿Por qué esa bipolaridad del equipo? No sé, creo que tenemos que encontrar esa regularidad para conseguir victorias acá, nos podemos dejar pasar más puntos, hoy era un rival que en carpeta era ganable, que cuando nos apretamos hicieron agua, lo doblamos por las bandas, creamos varias situaciones de gol, pero bueno, volvimos a cometer errores que hay que corregir, esto es partido a partido, hay que tratar de seguir mejorando y corrigiendo los errores para no meternos más. ¿Pesa mucho jugar en la zona de abajo? Sobre todo en lo mental. No, no pesa, un poco, una vez que entra en la cancha te olvida de todo, ¿no? Pero sí tenemos que corregir porque no podemos seguir así. Son partidos que se escapan de una manera increíble, son partidos que tenemos que meterlos en casa sí o sí, y bueno, tenemos que encontrar, como te digo, esa regularidad para poder empezar a trepar tanto en la parte de abajo como para la parte de arriba. Hoy era un partido clave para ellos, ¿no? Los resultados nos dieron, era un partido para ganar y poder empezar a pensar en la parte de arriba.